Soy Pablo Torres, soy psicólogo, bueno, me parece que el tema del diferente de izquierda realmente yo lo veo como un logro, me acordaba de eso que decía Lenin que la unidad multiplica y que bueno, que los intelectuales, los docentes, bueno, nos agrupemos, me parece que nada, que ya eso mismo es un logro, pero con eso no alcanza, digamos, el contexto, si bien fue interesante lo que se ganó, digamos, la cantidad de votos, etcétera, y que hay una corriente de opinión hacia la izquierda interesante, me parece que bueno, de cara a octubre hay que profundizar eso, que se logró, y que ese logro por ahí ir armándolo en distintos lugares, yo como soy psicólogo me parecía que bueno, que hay un sector dentro de los psicólogos, de la salud, que es permeable a la propuesta de la izquierda, con el cual podemos abrir un debate, digamos, usando la campaña electoral, digamos, y bueno, y que hay dentro de los que componen la asamblea de este área, referentes importantes, bueno, uno que conozco personalmente, a Antique Carpintero, que es la revista Topía, pero que bueno, que él refleja a todo un sector, me parece que también hay, digamos, dentro de lo que es la facultad de psicología, tanto los graduados, como los docentes, la gente que está en el centro estudiante, que es, nada, como una serie de referentes políticos, las corrientes, digamos, que pueden empezar a abrir un diálogo con estudiantes, con docentes, con graduados, y que bueno, me parecía que estaría bueno, y lo traigo como propuesta, armar un grupo de trabajo, una comisión de trabajo como se llame, que organicemos algo que podría ser inicialmente en la facultad, pero después lo podemos ir viendo a dónde lo podemos ir moviendo, incluso con la posibilidad de ampliarlo no solo al tema de salud mental, sino de salud general, digamos, que me parece que, nada, que es parte de una campaña desde la izquierda, que la izquierda puede tener propuestas en este ámbito, y que bueno, eso, proponerlo. Bueno, gracias.